Hoy, en el tema de lo asqueroso que se está convirtiendo el derbi de Madrid, pues hemos tenido una serie de cosas que me parecen increíbles. Han acabado, creo, hasta borrando el canal. Entiendo que estos dos chavales son dos chicos que hacían contenido sobre el Atlético de Madrid y no se les ha ocurrido mejor historia que subir un vídeo a YouTube, entiendo, con esto. Este domingo, ya sabéis, Metropolitano con mascarilla, recogiendo el guante de Gonzalo Miró. Luego creo que han hasta borrado el canal de YouTube porque ya no se puede seguir. Hemos tenido lo de las mascarillas, hemos tenido a Gonzalo Miró ante la atónita mirada, lenguaje verbal y no verbal de Juanma Castaño defendiendo casi o entendiendo que la gente puede llevar mascarillas para que no les pillen insultando. Una de las reflexiones que he hecho, otros diciendo que al que le vean con un móvil se lo van a arrancar de la mano para que no haya grabaciones, que luego puedan sacar los colores a la gente. Una de las cosas que he visto yo, con esto de Vinicius, que ningún periodista ni medio de comunicación de los tertulianos profesionales que solo saben ir de una tertulia a otra, se han dedicado a desescalar o han pretendido parar, creo que mucha gente se ha pensado que esto es un juego. O sea, quiero decir, que luego entramos en el tema de la sentencia esta, en si un año de cárcel, que no va a ir evidentemente a la cárcel, es mucho, es poco, es proporcional, es entendible, ¿por qué solo los insultos racistas y no otro tipo de insultos? Pero yo creo que hay gente que se ha pensado que esto es un juego, o sea, ¿cómo se le puede ocurrir a dos mataos poniendo su cara con esto? Con unas fotos de un mono, o sea, creo que sinceramente no conozco a esos dos chavales, muy listos no pueden ser, pero yo de verdad te digo una cosa, creo que se creen que es un juego. Y luego hay unos argumentos tan pobres en tertulias que han comercializado con el odio hacia este chico y que no han sabido parar, que, o sea, no sé, es que veo más desubicados que racistas, que evidentemente también los hay, pero me parece increíble, increíble. Mira, yo me acabo de enterar de este tema, no me he enterado de las últimas horas de lo que ha pasado y me lo estás contando tú por primera vez, pero quiero volver a recordar una frase que decía nuestro entrenador de fútbol, que creo que viene muy bien al caso, y es Tienes menos luces que un barco pirata, ¿no? O sea, has descrito perfectamente lo de ponerte a cámara, con tu cara, lanzando un mensaje muy criticable, punible y enjuiciable, yo creo que, vamos, no tiene absolutamente ningún sentido y me parece bien, o sea, yo creo que en el momento en el que empieces a, no penalizarlo, sino, bueno, condenarlo de forma seria, es cuando esto va a dejar de ser la gracieta, que para muchos es ahora, que es hacer la gracieta de ponerte la mascarilla y ver qué movimiento causas. ¿Corteana? Sí, estoy con vosotros, o sea, no sé qué es más grave o qué es más preocupante, si el hecho de que en tu cabeza entren esos pensamientos, de por sí, por la naturaleza de lo que estás haciendo o a lo que estás incitando, y luego, bueno, eso, el ser tan corto de miras de hacerlo públicamente, que es que te puedes meter hasta en un problema legal y, vamos, y es que te deja mal como persona, o sea, no sé en qué momento, no sé si es por unos retuits, por unas visualizaciones, no sé si, o sea, quiero decir, no sé si estos chicos son conscientes de lo que hacen y es una preocupación. Bueno, y sobre esto que ha salido ya por ahí la palabra tertulias y demás, yo esta mañana pensaba que como a Vinicius se le ocurra marcar gol y celebrarlo... No ha ocurrido todavía. O que Marquer... si a esto se le ha dedicado un tiempo, depende la tertulia y también depende de qué persona y de cómo se pronuncia cada uno en cada tertulia. Cada uno pone el foco más donde quiere. Yo estoy orgulloso en ponérselo más al racismo y que me parezca más preocupante. Prefiero dedicarle diez minutos a eso y tres o los que sean, o cuatro o siete, pero siempre menos, por la gravedad del caso, a si Vinicius, que yo ya he dicho que sí, tendría que haber sido expulsado, tal, y hay gente que es al revés. Entonces con esto va a pasar lo mismo. Hay gente que yo creo que por quedar bien, porque tiene que hacerlo, puede condenar esas cosas, pero quiere pasar de puntillas, me lo quito como el aperitivo, me tomo dos aceitunas y una cañita y ya me pongo con el jabalí. Y su jabalí, con lo que quieren meter las manos ahí, comer con las manos y disfrutarlo, es con la mierda contra Vinicius. Y con esto yo creo que va a pasar lo mismo. Lo van a criticar dos minutos y como Vinicius, un poco como lo de Mestalla. Va a ser un poco como lo de Mestalla, porque la gente va a criticar que Vinicius salga, y para mí tendría que trabajarlo con Ancelotti y con su gente, para saber la que le espera, para que no le saque del partido. Y luego, yo te lo digo en serio, yo si fuera Ancelotti o si fuera alguien de su entorno, célebralo como te salga, dentro de los límites del respeto. Si yo soy Vinicius y marco un gol en un sitio en el que su afición me ha colgado un muñeco de un puente, me ha amenazado a mi familia, ha puesto las burradas que ponen en redes sociales, han incitado al odio ahora con esto. Cuando tú llegues, claro, yo me pongo ahí a bailar y hago, y hago el, y levanto el puño y hago lo que sea. Y va el gente que va a decir, os ha provocado, cojo. ¿Dónde vas a ir? Que te digan a ti, a cada uno de nosotros, no vas igual. Yo si voy, yo si voy a tomar una caña o a desayunar a un bar y de repente un día el dueño me pegan y tengo que volver o alguien de ahí me pega, ya no vuelvo igual. Y si me insultan tampoco, porque soy una persona y porque tengo ese concepto. Y para mí ese bar, si tengo que volver porque los desayunos de trabajo se hacen ahí o porque tengo que ir por trabajo. Y me ha pasado eso, no lo voy a ver igual. Y a la mínima que veo, voy a estar mucho más reactivo y voy a estar mucho más sensible que en cualquier otro bar en el que no me haya pasado nada. Onru, algo de esto, lo hablamos tú y yo un día. Ha salido la noticia que, bueno, no va a entrar un año en la cárcel porque si le pedía perdón a Vinicius Tale, a Samu Chucuece, que el tipo de mayor que hablo. Claro, es que eso da para un debate, da para un debate muy amplio, porque en realidad, claro, o sea, o vamos a insultos cero o no vamos a nada. Quiero decir, o vamos también a que no se pueda cantar Goraeta en algunos campos del País Vasco o Sucedáneos, a que no se pueda pitar el himno de España, a que no se pueda llamar maricona un futbolista, como a Guti le decían, que no se pueda cantar ese portugués hijoputa es. O sea, es que claro, este es un melón muy grande también cuando entramos en eso, porque no puede haber agravios de primera y de segunda. Y luego, evidentemente, como está el país, a mí honestamente me parecería una burrada que alguien entrara en la cárcel por esto, por cosas que no pasan con el código penal y gente que no va a la cárcel. Me parece bien que salgan estas noticias para que la gente se corte de hacer este tipo de cosas. Pero es que esto da para un debate muy amplio todo el tema este. No sé cómo lo ves, Sonrubia, tú que además eres un tío de leyes y de... Era. Eras, bueno. Pero un tío de ley eres, ¿no? Se podría decir, ¿no? Once a lawyer, always a lawyer. O sea, de esto, comunista tampoco. Bueno, a ver, ¿dónde está el límite? Pues el límite ya se lo pusieron hace años en un partido de... que es un caso diferente, pero se paró un partido en este país, creo que es de los pocos partidos que se paró en los últimos años, por llamar nazi a un nazi. Pues bueno, pues ahí está uno de los límites que... Bueno, sí, bueno, eso es lo que te estoy diciendo. Déjame hablar. Por llamar a un nazi a un jugador de fútbol, se paró un partido de fútbol y cuando le ha llamado mono a un futbolista, el protocolo me ha parecido una vergüenza. Entonces aquí hay que... ¿Dónde están los límites? Pues lo dices tú. Si está permitido ir a un campo de fútbol a llamar maricona a un jugador y no está permitido llamarle mono, pues habría que establecer un límite. No estoy justificando que le llame mono, ¿eh? Digo que habría que poner un límite también para otro tipo de comportamientos, ¿no? Me parece perfecto que le sancionen a este individuo por haber hecho eso. Creo que todo el mundo va a comportarse de la misma manera. Por las redes sociales van a seguir insultándole de forma racista, como he visto, a estos dos chavales que no tienen ni perdón ni nada porque son... Bueno, igual se han equivocado, pero han creído que con eso era gracioso poner una foto de una mascarilla al lado de un mono y decir... Tienen que haber hecho un vídeo, de hecho, ¿eh? Cuando han visto la relevancia, pues han pensado de las consecuencias penales que podían acarrearle, ¿no? Entonces ahí ya cuando ya ven las cosquillas de la ley por detrás de ellos, pues ya se paran. Esto pasa con cualquier tuitero, ¿no? Que se cree que es muy gracioso incitar al odio, incitar a llamar mono a un jugador como si fuese algo normal y luego cuando ya le llega la multa o la condena, pues ya se arrepiente. Ahí ya sí pide perdón. Pero estoy seguro de que son gente que al final es lo que está fomentando, está generando un caldo de cultivo en el que yo ya llevo dos o tres años en los que las horas previas al derbi no son las de fútbol, porque el año pasado, o hace dos, fue lo del muñeco. El año pasado, unas declaraciones de coque, no sé qué. Lo de coque, sí. Lo de coque a dos, yo creo. Es que sí que está muy bien el pique, Real Madrid-Atleti, pero que ahora, todos los putos años, antes del partido, no se habla de fútbol. Y la semana después tampoco, ¿eh? La semana después es Vinicius siempre. Y yo creo que también aquí hay que establecer un patrón de que yo veo a periodistas y a mucha gente de 100 redes sociales. No, es que el chaval, como va a ser Balón de Oro, pues tiene que comportarse como un ejemplo para los niños. Pero qué ejemplo ni qué hostias. O sea, un jugador de fútbol... No, si es una excusa más. Cualquier oiga. El Balón de Oro tenía que ser, el Balón de Oro tenía que ser para el que ha jugado bien un mes. Cuando empezó Lamín Jamal a florecer, podía ser Lamín, luego Foden, luego Kroos porque se retira, ahora Rodri porque se ha lesionado. No, pero estoy hablando ahora de esta... Eso, lo del ejemplo es una excusa más para que no lo ganes. El momento de que parece que el único jugador que se ha reído del tiempo añadido o que ha protestado con el árbitro ha sido él. Vamos a ver, estamos en... Y el otro... Y el único que se revuelve cuando le dan patadas. Claro, coño. Es que me parece, coño, lo de exagerar todo esto de... No, es que no tiene que dirigirse al árbitro así o es que no se puede reír por el minuto añadido. Vamos, no me jodas, coño, que es que hasta en cualquier... No, pero mira, de esto... O sea, qué caliente, eh. Los niños. De esto, seguramente, por la pinta que tiene, vamos a conceder que Lamín Jamal va a ser mejor, lo que se llama, mejor deportista que Vinicius, ¿vale? Que va a tener menos genio o que no va a ser un perfil, bueno, tan, a lo mejor reactivo, no sé cómo calificar. Ojo, ojo, pero... Puede serlo, pero tampoco... Lo que es seguro es que jamás va a tener la carga de odio que ha tenido este chico, ¿eh? Eso, eso... Eso te atrevo a asegurarlo. En una tertulia. Esta mañana, esta mañana, en una tertulia que he estado, se ha dicho que Lamín nunca ha reaccionado... Es mentira ya, eso de por sí. Se ha dicho que no va a mentira y luego esa mentira... Ahora el fútbol, ahora el fútbol, se mete una patada a la rodilla y no reacciona, tío. Es que eso me parece... O sea, te mete una patada... Eso se ha dicho, se ha dicho, se ha dicho y la mentira, a pesar de haberse dicho, se ha vuelto a repetir. Y yo no digo que... Lo que yo he dicho es que Vinicius no nació así, ni llegó a España así, ni eso. Que lo han ido y él tiene, para mí a veces, tiene parte de culpa o tiene que medir. Pero todo esto es el caldo de cultivo que se ha ido formando con la prensa como uno de los principales culpables. Porque si Lamín, con más o con menos razón, cuando se levanta, creo que es contra el del Girona y se le encara así, tiene a un periodista X diciendo, uy, este chaval, qué malos gestos, esto y lo del tabaco y no sé qué, o lo del cigarro. O sea, que algunos decían que era un porro, no un cigarro. Y esto y no sé qué. Y empieza, uy, y baila. Ya son tres cosas que si a lo mejor las cogen con un jugador del Madrid, es que baila y provoca y se ríe del rival. Es que vale ejemplo para los niños con el cigarro. Es que mira cómo ha reaccionado con uno del Girona. Y es que mira la camiseta de tener del país pa'l que juega. Eso, cuando se rió con la camiseta de Marruecos de la eliminación de España, el vídeo ese que hay. Eso, con Vinicius o cosas así, fue derivando… Pero la camiseta de Marruecos lo subió cuando el Mundial, ¿no? No me acuerdo cuándo fue. No me acuerdo cuándo fue. Pero sí, yo creo que sí fue por esa época, ¿eh? Porque esa temporada debuta a final de temporada. A ver, a ver, a ver, no creo que él estuviera pa' gilipolleces con la mierda mundial que hizo y que él se fue cuatro días después de España, ¿eh? Pero, ¿de qué estás hablando, Iñaki? ¿Qué? Fue, o sea… ¡Ah, de la mina! No, es que hay una foto de Vinicius con la camiseta de Marruecos. No, 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 no. Hay un vídeo grabado en un vestuario. Sí, 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 sí. Si él no es muy joven. Bueno, hace dos años. Eso es, claro, que encima la edad. O sea, quiero decir, a mí todo lo que ha hecho, digamos, la mina hasta ahora me parece normal. Y si ha hecho alguna cosa un poco peor, pues es normal. Cosa de la edad o de que ninguno somos perfectos. Lo que digo es que si tú empiezas a unir las mofas a España con la camiseta de Marruecos, lo del cigarro, lo de encararse con un rival, lo de bailar… Espera, espera, espera. Hay una que te está faltando que si fuera jugador del Real Madrid le estarían echando en cara al padre que tiene, ¿eh? Acuérdate, el cuñado de Bale. El cuñado de Bale. Y aquí está el de… Que sí, que sí, que está el de compadre. Pues a lo que voy es eso, que se hubieran cogido ese caldo de cultivo y hubieran generado un relato que hubiera empujado hacia ello. Y la televisión de turno le hubiera puesto una cámara durante 5 o 10 partidos hasta que hubiera sacado algo porque la mayoría de gestos, militado ayer, estuvo el otro día, yo estuve en el estadio, estuvo todo el tiempo extra gritándole a los árbitros, entendió, no sé qué. O sea, que yo no digo que Vinicius sea un santo, pero que también… Porque el cámara sabe, el realizador, el realizador sabe que va a generar más ruido que enfocar a Vinicius quejándose que enfocando a Balejo quejándose del árbitro. Hay dos… Saben perfectamente, pues está claro, saben perfectamente que va a hacer más ruido. Hay dos personas o personajes que uno activamente y otro pasivamente han puesto frente al espejo a la… iba a decir calaña, al periodismo de Lama, Marchante, Pedrerol y esa gente, especialmente en el caso de Vinicius a los segundos estos, que es Mourinho y Vinicius. O sea, Mourinho porque enfrentarse y este chaval, sin hacer nada, proactivamente, es el que ha puesto… es el que ha desnudado absolutamente a todos estos que no saben más que hablar de Vinicius y luego hay otro tema. Es que es irrelevante, aunque ya lo habéis dicho y es interesante, que hay otros futbolistas que han hecho cosas similares. Es que muchas de las cosas de Vinicius parten de falacias. Hay una lista que he dicho ayer y que… o que he comentado esta mañana. O sea, lo que ha tenido que vivir este tío es increíble y que muchas cosas son, en el mejor de los casos, medias verdades lo que se dice en torno a Vinicius o lo que se genera en torno a Vinicius. Pero o sea, si es que una periodista supuestamente madridista que trabaja en la televisión, hijo, hija, perdón, de un periodista también supuestamente madridista, estando en su propio estadio, mintió deliberadamente diciendo que había ido a celebrar a la Garda del Atlético de Madrid en un derbi que fue en el Bernabéu el año que el Madrid gana la Copa. Esa periodista tiene que haber estado en el Bernabéu cientos de veces. Todos sabemos cuál es el tiro de cámara, todos sabemos dónde está la grada de animación. No creo en esas casualidades que siempre pasan con este chaval. Es que, de todas formas, este es otro melón. Igual estoy yo enrocándome por la parte que me toca. Este tío ha tenido que aguantar que su entrenador dé una entrevista a un programa que le lleva humillando desde que llegó a España y que le ha amenazado a su entorno con que sacaba un vídeo y que le están amenazando día tras día. O sea, es que yo estoy convencido que el entrenador de la min, sea quien sea, nunca va a ir a dar una entrevista al chiringuito o al equivalente al que le haga la min si alguien se atreve a hacérselo, que espero que no por el chaval lo que han hecho. O sea, es que es una serie de... La hizo cuando la apuñalaron, ¿no? La llamaron de ahí. Tiene nada que ver. Digo el entrenador, si le trataran como... No hay ningún club en el mundo, y menos de los serios, que hubiera permitido al entrenador ir al programa que están humillando a su estrella, sistemáticamente. Pero claro, evidentemente tampoco el dueño del club hubiera ido a ese programa. O sea, le han pasado cosas surrealistas. Le han colgado un muñeco. O sea, es increíble. Increíble. Iñaki, sin ir más lejos, muy recientemente, da la entrevista esta, que yo hay parte de la entrevista que critiqué, de la BBC, y se inventa en lo que dijo. ¿CNN? CNN, perdón, no BBC. Se inventa en lo que dijo. Y se hace un comentario, mucha gente en redes sociales, en canales de YouTube, en tal, y la gente seguía diciendo que Vinicius había dicho que toda España era racista, que no sé qué, que no sé cuánto. Es que, claro, luego... Es un gran ejemplo. Hoy ha puesto un tuit galán de un seguidor o seguidora del Sporting de Gijón llamando mono a Vinicius con una broma cuestionable... Y ponía, ¿cuántas veces se ha enfrentado Vinicius contra el Sporting? ¿Por qué un seguidor o seguidora del Sporting pone eso? Porque hay un caldo de cultivo generado por la prensa, hay un relato, y da igual. Y tú mientes que siempre algo queda, sobre todo cuando están a todas horas con lo mismo. Y en lo futbolístico y en lo ambiental. Y el último caso es ese. Si tú a un país le dices que Vinicius le está intentando, que hubo un poco parte de eso, pero bueno, que le está intentando quitar el mundial y que te está llamando racista, pues lo normal es que la gente se sienta ofendida. A mí si me dice alguien, que no lo dijo Vinicius, que España es racista, digo, pues hay muchos casos de racismo, para mí sí que somos racistas, igual que muchos países, ¿eh? Es algo que creo que va en la cultura y que llevará mucho tiempo ir erradicando. Pero miente y se dice y da igual, da igual. Entonces, ¿qué pasa? Que va calando y va calando más y ya está. Y luego 80 cámaras y tal. En los gestos de Vinicius, que para mí le sobran el otro día, nadie entiende y nadie critica que ese árbitro no pide nada por la entrada y no le saque amarilla por la entrada que le hace Mourinho en el este. Y que no es solo merecedora de tarjeta, sino que además condiciona, igual que estuvo por mucho menos condicionado a Fede Valverde, condiciona a ese lateral en los siguientes cadeos con Vinicius. Y como eso, muchas entradas.